Allá por allá En Puerto Isabel Donde nació mi jefito Mi querido apa Allá por allá En Monterrey, Nuevo León Donde nació mi jefita Mi querida ama Y mira nomás Allá por allá Canción pa'l jefe Y pa' mi mamá Y mira nomás Aquí por aquí Canción de la vida Y una rola pa' ti Allá por allá Cerca de Corpus Christi Donde nació el jefito De mi querida mujer Allá por allá En Allende, Coahuila Donde nació la jefita De mi querida mujer Y mira nomás Y mira nomás Allá por allá Canción pa'l jefe Y pa' mi mamá Y mira nomás Aquí por aquí Canción de la vida Y una rola pa' ti Y una rola pa' ti Y mira nomás, allá por allá Canción pa'l jefe y pa' mi mamá Y mira nomás, aquí por aquí Canción de la vida Y una rola pa' ti Y una rola pa' ti Y una rola pa' ti